Miren, todavía me falta por hacer algunas cosas. Ya lo que es la soga, ya la puse más o menos a medida. Necesito un cable más largo para el control remoto o hacerlo en arámbrico. Para poner la batería, ponerla en algún lugar por ahí cuando no moleste y que sea de kitipón rápido. Ahora miren. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Vieron? Nada para sacarlo es de esta... Es en dirección donde es en diverso. En dirección contrario.